Académicos, personal del ámbito jurisdiccional electoral e interesados en la protección de los derechos humanos de la comunidad diversosexual, participaron en la realización del taller de sensibilización en materia de diversidad sexual y derechos LGBT. El taller consistió en cuatro horas de capacitación sobre diversidad sexual, derechos humanos, legislación en la materia en Ciudad de México y el resto de los estados y sensibilización. Fue ofertado por especialistas y organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, así como la Asociación Círculo de la Diversidad Sexual, con el respaldo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A través de este ejercicio se pretendió sensibilizar a la población sobre la situación de la comunidad diversosexual en el país y en el Estado respecto del ejercicio de sus derechos humanos, con énfasis en materia electoral, analizar sus casos de vida y los avances que han tenido en el acceso a la justicia. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó